Borrosas Acá es la batería que está apagada Acá es la batería, esperá un poquito, volvérsela a poner Descubriarle la conexión, volvérsela a poner No sobra mucho ¿Como qué pasó? ¿Se fiel? A cargar, bodega... Y con todo prendido ¿Qué pasa con el aeropuerto? De nada, me duró a tres días ¡Suscríbete!